Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Sin amor que ya no insista y me vaya de ti No, yo no quiero nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada No tienes nada, 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 nada ¡No!